Hola chicos, en el vídeo de hoy, te voy a enseñar cómo compartir el enlace de tu perfil en Splatforms. Ahora nuestro enlace de Twitter. Cuando entras a tu cuenta de Twitter, simplemente haces clic en tu perfil y luego en la opción de perfil. Ahora, como puedes ver, ya no puedes compartir solo tu perfil. No hay un botón para compartir en tu perfil. Lo que tendrás que hacer es ir a una publicación que hayas creado tú mismo y no hayas compartido de nuevo. Allí podrás ver un botón de compartir, simplemente haz clic en él, que la última, y vas a copiar el enlace. De esta manera, copiará el Piles. Y ahora lo que tienes que hacer es, ve a tus notas pega este enlace ahora vamos a eliminar. Los posts. Información, pero no lo hará. Te ayudará de cualquier manera si haces clic en él, aún serás redirigido a tu publicación, pero la redirección será más rápida. Solver, tendrás que conservar tu enlace como puedes ver y luego editar el enlace. Desde aquí, puedes eliminarlo y así tu enlace funcionará correctamente. Directo a tu perfil. Así que simplemente haz clic en listo y ahora, cuando vayas aquí, serás redirigido directamente a tu perfil. Entonces, si este vídeo te sirvió de algo, dale un like, suscríbete a este canal y nos vemos en el próximo.